Jesús Adrián Romero rompe el silencio y habla sobre el estado actual de su salud mental Tras anunciar un retiro temporal de los escenarios, Romero comunicó que está siguiendo un proceso de tratamiento para su situación mental y emocional que anunció padecer hace unos meses Para ese proceso que actualmente atraviesa, comentó que ha estado lleno de descanso, reflexión y oraciones también y que ha encontrado alivio en su corazón con las canciones que le hicieron famoso por adorar a Jesús Cerrando su mensaje, el artista manifestó su deseo de continuar siendo un embajador del amor de Dios en distintos lugares y de servir de testimonios a aquellos que se quieren acercar a Dios Para conocer más sobre estas y otras informaciones, visite nuestra web tomaloldia.com Síganos en nuestras redes sociales como Tómalo al Día y Tómalo Radio Les informó David Albino para Tómalo Radio